Hola, estudiantes de España. Venid conmigo a los Estados Unidos. ¿Os gustaría aprender de la cultura de los Estados Unidos? Entonces, estáis en el lugar mejor. No uséis propios, porque es posible que las chicas estén ofendidas. Mira este ejemplo. Esta chica de palmada a un chico. Chica bonita. Ok. Estamos en el rey de hamburguesa. Comen la hamburguesa con queso y papas fritas. La hamburguesa y las papas fritas son muy populares. Escuchar a la música. Bailar a la música. Escuchar al demo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!